Mamá, no te preocupes, ya la cerradura se cambió. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, mami, no pasa nada. ¿Me quieres engañar a mí? Yo conozco esas lágrimas. Son de amor, ¿verdad? Las madres lo saben todo. Claro, mi amor. Claro que lo sé. Porque este cuerpecito, estos ojos, esta carita, estos brazos, todo, todo este corazón salieron de mí. Son parte de mí. Es verdad. Por eso mi corazón es como esa. Salió del tuyo, mamá. Y debes estar orgullosa de eso. Porque una mujer fuerte vale por dos. Pero cuando te enamoras, mi amor, debes tener paciencia. Ay, ven, ven acá. Ven acá. Ven acá. Base.